Ahí me dicen el chamarillón, por ti cambio de color Para cada dos apa acontecer, yo tengo color Ramá, 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 camara, camarillón Yo soy pamarillo Ramá, 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 camara, camarillón Yo soy pamarillo Si ye a la cosa me pongo rojo, si te tomo unimiento marido Si te tomo un momento en el tema de lo que tú quieres Me transparente, también son Si me ha la rocha me pongo rojo,美國 Yo me tomo unaяниgo igual Si te tomo un momento en el tavolo Mi cuerpo no pair sin pastare, aplicha ¡Suscríbete! 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 1, 2, 3, 4 Mira nomás que chula la gente Seguimos bailando con esto que dicen 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡Gracias! 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 J человека ¡Gracias! ¡Les pido, nos vio en para acá! Luchita, Eduardo, por favor Esmeralda Y su acompañante Brenda, comadre ¡Por favor! Y pues Ana Douglas también nos ha ido un poquito y pues no está aquí A mi papi, por favor, Javier González, que pase para acá también, por favor. A Aron, mi hijo, a Jaylee, su novia. A Fabián. A mi hermana y a Jaylee también, por favor, que pasen. Esa es fundamental también aquí. A mi prima Rosalba y a mi primo Isaac, por favor, que pasen también. Bueno. Si hay alguien que se me pasó, una disculpita porque estoy un poquito nerviosa. Todos sabemos que toma tiempo y toma mucho esfuerzo y de todo para poder hacer una fiesta así. Y quiero agradecerles a todos ustedes, a todos ustedes por habernos ayudado. Y a los demás también, porque todos, yo sé que por ahí algunos también pusieron un granito de arena para que esta fiesta se pudiera hacer. A la Corte de Honor de mi hija. Thank you. Thank you, girls. Thank you, boys. Yulissa. Yulissa. Este, Chambelán. También muchas gracias, Yulissa. Thank you. Muchas gracias. Si pueden, por favor, verse bien y con lo que tengan, con lo que gusten, cervezas todas, su agüita. Gracias. Bueno, Yulissa, you know we love you, mamá. Todo queremos hacer por ti, todo te lo mereces. Eres mi princesa, eres la luz de mis ojos. Estoy muy orgullosa de ti. Yo sé que todos aquí lo estamos. Este, te amo mucho. Y deseo que Dios te siga bendiciendo, que cumplas muchos años más. Y que esta nueva etapa en tu vida sea buena, que seas feliz y que todos tus sueños se cubren. Ando bien, gracias. Pues levantemos la copa. Te amo mucho, pero saludos. Eso tiene la copa. Y a todos muchos los niños se cubren. Y ahora hay gente conciencia del baile. ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Gracias! Girls, get ready Because Janayan is about to throw the Corazón en la muñeca Janayan está lista Para tirar su muñeca y su corazón Vamos a empezar con las muchachitas Girls Get ready All girls Janayan es una Troll de muñeca Hagan una rueda Por favor, alrededor de Janayan Everyone, every girl Girls Can you make a circle, please? Come on, girls Make a circle You guys are going to dance Get ready, okay You guys are going to dance Around Go, go, go You have to dance Go, go, go Go, go Go, go, go 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 You achieve very bien So you can see ¡Gracias! 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 ¡Las de aquí! ¡Suscríbete al canal!